Hola y bienvenidos un día más a mi casita. Yo soy Vanessa para los que no me conocen y me dedico a hacer videos de rutinas y limpieza. Si ese tipo de contenido te gusta, te invito a que sigas viendo el video. Si te llega a gustar, espero que te suscribas, le des likes y comentes. Bueno, dicho esto, entonces ahora sí les voy a decir de qué va el video. Hoy me van a acompañar a hacer mi rutina de lavado. Esta vez va a estar actualizada porque ya no utilizo los mismos productos que la vez pasada. Bueno, sí utilizo algunos, pero esta vez estoy utilizando otros productos. Además, que son mucho más económicos, dejan mejor las prendas. A mi parecer, las prendas blancas salieron estupendas y las de color, pues, salió el color más vibrante. O sea, siento yo que no se le pierde. Son económicos y además también son más amigables con el medio ambiente que los otros productos que solemos comprar en el súper. ¿Listo? Entonces, bueno, si estás interesado, te invito a que sigas viendo el video. ¡Vamos! Normalmente, el día que yo dedico para mi rutina de lavado también es el día que utilizo para ya cambiar los tendidos de la cama. Yo cambio los tendidos normalmente una vez a la semana, si es que no requiere que sean más veces, porque después de pronto uno riega algo, cosas parecidas. Hasta el momento no ha pasado, pero lo normal es una vez a la semana. Esto, pues, para evitar que se acumule demasiada humedad, pues, por el sudor de los cuerpos, el humor de uno y todo esto puede ir generando malos olores en el colchón. Entonces, lo recomendado es estarlo cambiando constantemente. Y es lo que yo suelo estar haciendo. Esta bolsa de acá la compré en Dollar City y es la que utilizo para llevar al cuarto de lavandería todo lo que debo de incluir en mi rutina de lavado, ya sean, pues, las prendas sucias, los tendidos de la cama, las toallas, bueno, todo lo que vaya yo a mandar a lavar. Hoy también aproveché para sacar a lavar esta cortina, que, bueno, nosotros la utilizamos, pues, para bañarnos y como está a la intemperie, suele a veces estar un poco sucia. Procedemos ahora a seleccionar la ropa. Listo, yo siempre la divido en dos categorías, que viene siendo la de color y la blanca. En la ropa blanca siempre va a los tendidos, no importa si son de color, pues, estos no suelen desteñirse ni suelen perder su color por incluirlos en esta clasificación de ropa. De todas formas, los productos que yo utilizo no suelen desteñir porque no utilizo cloro ni nada parecido que vaya de pronto a opacar o dañar el color de las distintas prendas. Más sin embargo, suelo dividirla en las dos categorías para evitar que de pronto una prenda de color manche a una blanca. Para la ropa de color, yo suelo utilizar tres cucharadas de bicarbonato de sodio y dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Listo, estas no las echo todas de una, sino que los divido. Primero echo un poco, luego otra vez la ropa, luego termino de echar el resto y luego de un ciclo de lavado suelo echar lo que me resta por incluir en mi rutina. También utilizo lo que viene siendo el vinagre, pero el vinagre lo coloco como suavizante y suelo utilizar de dos a tres tacitas. También utilizo detergente para lavar la ropa de color, esta es normal de Dollar City y simplemente utilizo una tapita de este detergente. Para lavar la cortina, yo hago una mezcla de vinagre, un poco de agua y también bicarbonato de sodio. Esta mezcla me parece perfecta. Suelo utilizar de dos a tres cucharaditas, eso dependiendo de cuán sucio esté. Esto es muy bueno ya que ayuda bastante a blanquear las prendas, listo, y por eso lo utilizo con esta cortina. Al final el resultado siempre me encanta y lo mejor de todo es que no es tan contaminante y no es tan dañino con mis manos. También lo utilizo un poco de jabón de ropa. Mientras la ropa está cumpliendo su ciclo en la lavadora, yo aprovecho para terminar de realizar los quehaceres de mi hogar y ahí es cuando empiezo ya a despejar un poco el suelo, a barrer, a trapear, a limpiar con la mopa, bueno, básicamente a asear la casa aprovechando que otra tarea ya se está cumpliendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!